protestan bajo palabra cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, en particular la ley de las personas adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos, en lo que referente a la Conferencia Municipal de la Adolescencia y Juventud, así como los reglamentos y acuerdos que de él emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su cargo, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hicieran, que los habitantes del Estado os lo demanden, y si así lo hicieran, que se los reconozcan. Muchas gracias.